Música Estamos en Carnicas Maestro con Juan José Artés, él es uno de los maestros carniceros que tenemos en España, uno de los hombres que más sabe de carnes en nuestro país, que asesora a otros carniceros, a grandes restaurantes de toda España, a cadenas de supermercados, de hipermercados, que confían en ti, que confían en esta familia que tenemos aquí en Barcelona y que tiene dos establecimientos, uno en la calle Calabria y el otro aquí en Cornellá. Juan José, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos años lleva tu familia dedicada a este mundo? Pues no sé, mira, realmente nosotros empezamos ya con mi tatarabuelo, que era uno de los copiopitarios del matadeo de la calle Tarragona, pero parece ser que ya viene de antes, o sea, tenemos algunas referencias que incluso hablan del siglo III, estamos muy lejos. Tú sirves carnes muy buenas, carnes de calidad, hamburguesas, que las hacéis delante del cliente, es decir, es un hombre que cuando viene el cliente a tu casa, tú con toda la naturalidad y con toda la sinceridad le sirves una buena carne. Eso me imagino que es trabajo de muchos años y el intentar siempre dar el máximo de calidad y sobre todo quitarle esa mala fama que tiene últimamente la carne. La carne ahora parece que es mala para la salud, que es mala esa grasa y que ser vegetariano o que ser vegano es más sano que no consumir carne. Tú sí estás en contra de eso. A ver, se puede vivir sin comer carne siempre y cuando vayas de la mano de alguna persona que te acondicione y que te pueda dar el camino para no tener problemas a largo plazo. La calidad de la carne también es muy interesante, además vosotros tenéis esa particularidad de las carnicerías, maestro, de servir de manera exclusiva una de las mejores carnes del mundo que está considerada, vaya, y que está certificada como la mejor carne del mundo. Cuéntanos rápidamente cómo es esta carne, que tú sirves de manera exclusiva a nivel mundial. Bueno, no es una de las mejores carnes del mundo, es la mejor carne del mundo certificada. Porque, claro, hablar, esto lo acabo de decir una palabra, pero yo tengo que tener medios para poder certificar o la persona que esté interesada en demostrarle que esto es así. Nosotros tenemos estudios que lo demuestran. ¿Está certificada por...? Bueno, está certificada por el ENAC, el Instituto Nacional de la Carne, y después también está consolidada en una triple certificación de bienestar animal y que no percibe nunca antibióticos por el mapama, al 100%. Bueno, en fin... Es decir, es una carne sanísima de un animal que ha crecido en libertad, un animal que se le ha dejado crecer a su ritmo, y que esa carne está considerada sanísima porque evidentemente no tiene nada artificial. Además es una carne que es de un animal que no es ni una vaca, ni es un toro, ni es un búfalo... ¿Cómo se le llama a este animal? Bueno, la denominación se la puso el César de Roma, y es el Bostaurus primigenius. En los tiempos de los romanos, solamente los soldados más valientes tenían el privilegio de bañarse en la grasa y comer la carne. Este tipo de carne, ¿no? Este animal, sí, sí. Es una carne que es como gasolina para el cuerpo. Sí, es única. Bueno, piensa en los antiguos cuando estaban ahí en las cuevas que tenían que comer para poder después estar ahí disfrutando y poder disponer de tiempo para pintar la cueva. Por ejemplo, ¿no? Lo cierto es que este tipo de animal es el ancestro de todos los bovinos. Tenemos la suerte de tenerlo en pequeñas ganaderías de Zamora. Es un animal único. Como os digo, no es ni una vaca, ni un búfalo, ni un toro. Es el ancestro, el origen de todos esos animales. De manera casi, casi, casi de casualidad se ha conservado porque estaba en extinción este animal. Sí, sí, estaba completamente en extinción. Y ahora en Zamora podemos ver esas ganaderías que están generando esa carne, que tarda en hacerse, que no es una carne barata, pero que el único sitio del mundo donde la podemos comprar a nivel de carnicería de tú a tú es aquí con vosotros, ¿verdad? Justamente, así es. El Bostaurius Primigenius. Quedaros con ese nombre porque es muy interesante. Además, me parece que hay hasta embutidos. Es una carne que es inteligente y prácticamente no utilizamos ningún producto y se cura sola. Y nos están, bueno, la verdad es que estamos encantados. Hemos hecho bacon, hemos hecho chorizo, hemos hecho salchichón y, bueno, y continuamos. Lo que ocurre también es que nos da muy poco tiempo a realizar todas estas exquisiteces porque estamos ahora, las personas que la prueban, está teniendo mucha, ha empezado a tener demanda. Muy demanda, ¿no? Sí, porque además hay que pensar que es la carne más saludable del mundo entero. Previene contra el Alzheimer. Es buena para la vista. Es una carne sanísima que no tiene ningún proceso artificial y que ha hecho de ella que obtenga ese certificado como la carne más sana del mundo. No se puede comprar en cualquier lado porque las partidas de animales son poquitas, están en Zamora y perdidos en el campo durante años creciendo en libertad. Y de tanto en tanto llegan piezas y llegan aquí a esta carnicería a los maestros que están contigo y con tu equipo sirviendo esas carnes. Así es que nos quedamos con ese detalle y te damos las gracias por todo lo que hemos aprendido en pocos minutos sobre el mundo de la carne. Muchas gracias a vosotros.